¡Pánico en el Kofi! ¡Pah! Esta es una noche más La luna llena brilla de estar Montos huyendo de las cuevas Artecho dentro del hogar Tu sangre fresca es de la mesa ¡Pánico en el Kofi! ¡Pah! Bonita noche para matar Demasiado tarde para escapar Los hombres robo van a cerrar De fondo colleas, betzylusa Y sañe el pescado al que bajar ¡Pánico en el Kofi! ¡Pah! Preparación mata para disparar La delito seguro dentro de este par Si puedes aprovechar la puerta en el lado Y sin dudar escapa sin mirar atrás 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 Preparas tu plata para disparar Y sin dudar escapa sin mirar atrás Si puedes aprovechar la puerta en el lado Y sin dudar escapa sin mirar atrás 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 ¡Pánico en el cofíba! ¡Pánico en el cofíba! ¡Pánico en el cofíba!